¡Gracias! 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 Amén, les pido un platólogo para este ritmo. Por favor que se escuchen. Y le voy a colocar a mis compañeros que por favor todavía la linché en la venta. Falta un grupo por participar y yo creo que merece el mismo respeto que todos los días que han participado. Les pido por favor de la manera más lenta.